Le damos la palabra al presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. El doctor Alberto Narváez. Gracias. Señor Presidente de la Asamblea Nacional, señores asambleístas, público en general, desde hace algunos años venimos trabajando este tema y en los últimos tiempos, en la última versión, tenemos una propuesta que les vamos a mandar por escrito de los cambios que pensamos que se deben hacer al Código Penal Integral. Quiero comenzar con esta frase. Todos y cada uno debemos ser responsables de nuestros actos. Los errores deben ser asumidos y la impunidad es cerrada. Estos grandes objetivos no pueden tener vigencia unilateral. La vida del paciente vale tanto como la de los médicos. Por el bien de todos, la legislación debe proteger tanto a una como a la otra. ¿Cuál es la importancia de los llamados efectos adversos relacionados con errores médicos? En el mundo hay un porcentaje de 3.7 a 45% en ingresos hospitalarios. De estos mueren aproximadamente 25% y del total 27%, un tercio, son efectos adversos atribuidos a negligencias. Se pueden evitar 51 al 54% de estos errores. Hay un costo de 324 dólares por prolongación de estancia debida a errores médicos en el mundo. Es importante tener una clara definición de conceptos porque mi anterior expositor confunde lo que es mala práctica con lo que es error médico por efectos adversos y con lo que se llaman episodios adversos por desviaciones de la práctica médica. La mala práctica es daño ocasionado intencionalmente y en el nuevo código penal, en la última versión, está claramente definido. El error médico por efectos adversos es culposo, no es doloso. Es una lesión o complicación que resulta en incapacidad, prolongación de la estancia hospitalaria o muerte y que no tiene relación directa con la enfermedad. Pero también hay efectos adversos o desviaciones que no son sino fracaso de una acción no intencionada por acción u omisión para ser completada como estaba planeada o el empleo de un plan para corregir el objetivo. Estos problemas no son atribuidos al médico porque las desviaciones no tienen que ver, pueden estar relacionados a trastornos físicos no intencionados en la evolución de la enfermedad. Es propio de la evolución de la enfermedad. No es debido a la evolución del proceso médico quirúrgico o a las intervenciones del médico. Puede reconocerse objetivamente y está originado en o por el sistema de atención sanitaria y esto es importante. Pero también hay las complicaciones que son alteraciones o desviaciones del curso natural de la enfermedad que tienen su causa en una actuación médica y que no tienen su causa en una actuación médica y deriva de su propia enfermedad. En los errores médicos no justificables, aquí es fundamentalmente la causa más importante del desconocimiento grave de lo admitido como correcto. No se puede justificar y puede tener repercusión legal, pero también hay desviaciones prevenibles que son los actos médicos que no son responsabilidad del médico porque hay un principio que tienen que tomar en cuenta los asambleístas. La práctica de la medicina tiene una obligación de medios y no de resultados. Los médicos lo único que pueden asegurar es que hacen procedimientos o usan los medios adecuados para resolver los problemas del paciente. No ofrecemos resultados. En casi, con muy pocas decepciones podemos decir, le vamos a salvar la vida a un paciente o va a quedar de tal o cual condición. Lo único que aseguramos los médicos es procedimientos adecuados de acuerdo al desarrollo de la ciencia y a las condiciones en las que estamos trabajando, que eso influye mucho en los efectos adversos que pueden ponerse. Tenemos que recordar que casi ningún procedimiento médico es inocuo y por esta razón cuando un profesional de la salud realiza un acto médico, desde administrar una inyección hasta realizar una cirugía de alta complejidad, está expuesto a provocar un daño no intencional y esto es importante. Existen complicaciones que son una alteración o desviación del curso de la enfermedad, que no tienen caos en una actuación médica y se deriva de la propia enfermedad o de las características de los pacientes. Basada en esto, nosotros les vamos a entregar todos los cambios que planteamos, tanto en la mala práctica o con intención de hacer daño, como en los errores negligentes. Planteamos cuatro cambios fundamentales. Uno, la eliminación de la doble sanción a los delitos culposos con muerte. No estamos de acuerdo que los delitos culposos que no causan muerte, aunque causan lesiones, están en el Código Penal, deben estar en el Código Civil. Y eso es algo que en las legislaciones mundiales se ha planteado así. Y no podemos pensar que en el Ecuador se haga lo contrario. Segundo, la responsabilidad piramidal institucional. Tercero, la necesidad de juzgados especializados con jueces, peritos y fiscales, especializados en delitos de la práctica médica. Y una legislación y políticas públicas específicas para prevenir errores médicos, porque como expliqué, más de la mitad pueden ser evitados con medidas y políticas públicas. En la doble sanción se dice que cuando se trate de un profesional de la salud, en el artículo 135, habrá pena de inhabilitación que será de uno a tres años, que es el doble de los otros profesionales. Nosotros pensamos que debe haber el principio de darle oportunidad a reinsertar si debe haber medidas alternativas y debe decir durante el tiempo que dure la pena y luego, cumplida de la pena, el Estado garantizará la plena y total reinserción social de la persona privada en libertad. Cuando salga, sale sin licencia, pero tiene que hacer procesos para obtener de nuevo la licencia. Y hay algunos que también hemos encontrado y que en la propuesta las estamos haciendo. ¿Qué es la responsabilidad piramidal? En el ámbito institucional debe establecerse relación piramidal. Y en este sentido tenemos que hablar que la mayoría de los errores médicos tienen que ver con exigencias y condiciones inadecuadas de trabajo, entre ellas la jornada laboral extensiva. Más de seis horas continuas de atención directa al paciente, más de 24 pacientes por día, sin descanso o privación del sueño de más de 12 horas, duplica el riesgo de errores de la práctica médica. Y esto hay que tomar en cuenta y eso se llama responsabilidad piramidal. Licenciamiento de las unidades de salud deben tener todos los elementos necesarios, pero en el país todavía más del 40% de unidades no están o no tienen los recursos necesarios para brindar una calidad de atención adecuada. Si un médico comete un error por estas causas, la responsabilidad no es sólo del médico, sino también de las instituciones. Y por último, en jueces especializados, queremos fiscales, jueces y peritos con capacidad para diferenciar. El error negligente de los no negligentes que se llaman ahora desviaciones de la práctica médica entre los que están los accidentes y las diatrogenias. Y eso creemos que es muy importante, así como hay juzgados de tránsito, en el mundo hay juzgados especializados para los problemas de relación profesional. Y el cuarto es, los legisladores tienen que en el país también preocuparse de hacer una legislación y políticas públicas de prevención de errores médicos. Para lograr eso hay que pelear y exigir al Ministerio de Salud Pública y al Estado el licenciamiento universal de servicios de salud. Esto no se podría hacer en el país si no hay el mínimo de inversión de 4% del Producto Interno Bruto y hoy no pasamos del 3% y esa es una negligencia estatal que tiene que ver con los errores médicos. Si se quiere prevenir la mitad de errores médicos, tiene que cambiarse y tiene que haber esta medida importante. La certificación y recertificación de profesionales, cada cinco años los médicos, enfermeras obstetricas, los profesionales de salud deben rendir exámenes y pruebas para certificar o recertificar que están con capacidad de dar una buena calidad de atención porque eso reduce los errores médicos. Y lo último, la autoridad sanitaria debe establecer sistemas de vigilancia y auditoría de la calidad de atención que ahora no existen, porque sin esto la ley es imperfecta y sólo servirá para enriquecer a abogados y aseguradoras. Muchas gracias, señores asambleístas. Gracias. 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 Gracias.